Bueno compañeros, pues vamos con la God's Review de esta semana Como sabéis estamos justo ahora mismo en el enfrentamiento contra Majin Zoku En las Guild Wars, un enfrentamiento interesante Fraticidio, vamos a ver que tal sale la cosa, quien gana Os iremos informando ya la semana que viene Y aprovecho también para decirle gracias a Sora por el Prime Muchísimas gracias, 3 meses Sora C'est que es un match tío, muchas gracias De hecho estos días estaba preguntando porque llevabas un tiempo sin pasar Unos cuantos días y digo, donde está el Sora tío, ayer lo pregunté creo Bueno pues eso, que estamos en plena fraticide con Majin Zoku Y a ver que tal va la cosa Y esta semana, lógicamente, pues no va a haber cambios en God's La semana que viene si va a haber cambios en God's Pero lo que había que demostrar en God's ya está demostrado No voy a pedir que nadie haga muchos puntos esta semana ni nada Porque estas cosas se demuestran a lo largo del tiempo Entonces yo tengo más o menos pensado algunos cambios que van a pasar Y ya os lo comunicaré eso la semana que viene Esta semana lo que si tenemos son bastantes cambios en las otras guilds Y bueno, el topic principal es que Meta God's va a desaparecer Y me voy a traer a toda la gente que pueda de Meta God's para el resto de clanes Algunos se me van a quedar colgando Si que os pediría si estáis viendo este vídeo que os mantuvierais ahí Porque es una lista de espera al final en la que luego van a poder entrar más gente Pero en cualquier caso no tenemos sitio para todos Y seguro que alguno se va a quedar fuera Y desde aquí pues le pido disculpas si no le hemos podido dejar sitio Pero vamos a acabar con esa guild y son 30 slots menos Bueno, esos cambios los comentaré ahora Pero lo primero que vamos a ver es donde estamos un poco en God's esta semana Los puntos en el guildbox y tal Aunque ya os digo que esta semana no es de Tryhard Esta semana estamos en la posición 8 del mundo Pero ya os digo, no estamos muy de Tryhard Ni nosotros, ni nadie tampoco en líneas generales O sea, está Nexusot los primeros Nightshin los segundos Corona Dragon Pero bueno, si vamos a los puntos pues vais a ver que hay gente que todavía no lo ha hecho Javad no ha hecho el boss Bar no ha hecho el boss Ibiwar no ha hecho el boss Draften tampoco Itro, Matri, Churro pues cogiendo recompensas Peter también, que es un poco pues lo que vamos a hacer esta semana Entonces tampoco voy a meter aquí mucha peta Yo no sé dónde estoy pero he cogido recompensas y poco más 8.394 pero con tranquilidad Y nada, lo que sí voy a comentar son el top 5 La gente que se le ha currado un poquito más Bueno, del 7 para arriba No sé quién es Cakeplayer Es que me suena El Taki Ah, el Taki Es que me suena el típico nombre que se pondría el Gader Pero claro A que sí, a que suena tío Es que lo veo y digo, el Gader tío Bueno pues Kitsu posición 6 con 11.000 puntos Lau posición 5 con 11.323 puntos Loli Takchika a.k.a. Pony Con 11.810 puntos Y en el top 3 tenemos a RGA con 11.880 Posición 2 Johnny con 12.143 Y Lobo con 13.249 49 está en el top 1 No, ya os dije que no iba a actualizar todo Porque esta semana no es de TryHard Pero sí que dije la semana pasada a todo el mundo Bueno Ya le he avisado bastantes veces estos Que las medallas de la guild se van a dar los viernes Y que me da igual si luego el sábado Alguien hace más puntos o menos ¿Vale? Eso lo dejo claro Para que haya algún tipo de incentivo también Para los que lo quieran hacer para el viernes Y me viene bien también que haya gente Entonces Cada una de mis frases lleva escrita Kek, kek, kek Jodetaki Pues te juro que yo pensaba Digo Es que es el nombre que se pondría Entonces voy a dar los puntos a Lobo Con 13.000 Vamos a quitar esto Vamos a poner todo verde Y 13.249 para Lobo 13.249 para Lobo Acuérdate que no se ve ahora en el stream Porque quitaste el escritorio Gracias 13.249 Johnny 12.143 Ojo eh Han tres hardeado un poco esta gente No es mala puntuación Bueno oye Están de testing tío Como yo Si, si Y RGA con 11.880 puntos 11.880 puntos Entonces Ordenamos esto Tu cuenta Tu cuenta que Que del último killack aquí Gente habrá sacado dupes Y tal Hombre La puntuación Tiene que haber subido Mucho en comparación A las últimas Tú fíjate Luego esta semana Se ha sacado 1200 puntos Más que la última vez Que hizo Kellack Y en una semana Que imagino que tampoco Se habrá dejado a los cojones Por eso te digo Que le estarán testeando A ver hasta donde Les llega la derriere Con los dupes de más O lo que sea ¿Sabes? Es lógico Si es que es un Cuanto A derriere y con los dupes de más Que daño me hacéis en el corazón Tío No hombre A ver Son casi dos meses Ya ya Que yo no tengo ningún dupe Ni polla ¿Sabes? Según él Ha tenido así Como una suerte del copón Bueno ya Pues esperemos Que la siga teniendo Johnny Sica ha hecho 2000 menos O sea que tiene más recorrido Pero vamos bastante bien Luego actualizar el Perdón El Akumu Para tener esto así Pero bueno Esta semana Lo primero que vamos a hacer Es esto Y nada Recordar a la gente Que todavía no lo ha hecho Pues que necesito Que me lo haga ¿Vale? Que yo sé que ellos lo saben Así que me lo irán haciendo Y iremos avisando Para la semana Para la semana Tryhard Que será Pues eso ya sabéis La Oye y si no F recompensas Para ellos tío Es así No 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 Quien no me haga el guild boss No es F recompensa para ellos Es fuera del clan F de fuera del clan No es F de recompensas Funación Funación Pero eso Que no lo digo por ellos Que eso lo sabe todo el mundo El que no haga el guild boss En god se va fuera Punto No hay más O sea Eso es así Eso es así Coge recompensas Y yo no digo nada en semanas En Tryhard Me haces Tryhard Y ya está Aquí todo el mundo sabe Cómo funciona esto Vale Pues en god yo no tengo Mucho más que En god no tengo Mucho más que decir Así que si queréis Como hoy tengo un poco Menos de tiempo Pasamos ya directamente A Bueno No sé si pasar directamente A Demi O pasar a cambios Y comentar todo Bueno Yo solo quiero que mire El top 1 de 0 Un comentario por encima No voy a comentar tampoco Vamos a mirar Os voy a compartir pantalla Y vamos a mirar Todo eso Ya está Vale Pantalla compartida Vamos con Demigods Pues te cedo la palabra Nada Poco que hablar Los dos de abajo Que se van Uno es porque Ya estaba hablado Que se cambiaba Que es Java Y el otro Chami Que por cierto Ok Tiene 0 puntos A día de hoy No ha logueado En toda la semana No ha logueado En toda la semana La semana pasada No hizo el Guild Wars Así que Chami Pues va a ser Funado del ecosistema Unagi y Kirito Pues suelen hacerlo Más adelante Anexado y Andy Jack Pues tienen sus razones Entonces están Digamos Exentos De Hacer puntuaciones En plan de tal Si puntuaciones altas Se nos va Luego En cambio Se nos va El Giri Deluxe Que ha superado Los 6k Me da mucha rabia Pero Es lo que hay Ha superado los 6k El Giri Deluxe Están actualizadas Todas Y Por los demás Bien Ya es lo que decimos Mientras que Manatsumi Me imagino que hará Más puntos El sábado Siempre lo hace Así que no me preocupa Y los demás Han pasado de 6k Que es lo que pedimos Así que Y luego pues nada Tienes arriba Ahí 4 o 5 Que pasan de los 10k Que de momento prometen Veremos si Sacan más puntos O no Hace tiempo Hablamos Ahí no me cuentes Hombre no Claro que te cuento también ¿Por qué no? No hombre digo Joder Pero porque tú sabes Que yo voy a hacer Me refiero a los que vienen Buscando tal A ver Con Fito ya hablamos Hace unas semanas me parece Para decirle que si estaba interesado Y tal En subir Algo pasó No me acuerdo Al final tal Pero bueno Se quedó ahí el aviso O sea que Fito Sabe que estamos interesados en él En Javi Ramos También tenemos echado el ojo Además Pables me lleva diciendo Dos semanitas por lo menos ya Que está trijaleando Está Empeñado En pasarme en puntos Pues le queda un poco Eso te iba a decir Yo agradezco El intento Agradezco El que se comprometa Pero Ya le dije Tampoco Me tomes Como referencia Es un error Que comete mucha gente No es bueno Que sobrado No No Porque No No lo digo por eso Sino porque No No me tomes como referencia Para pasarme Porque no Si son gente Que no tiene la cuenta Desde el día uno Como ellos Es complicado Y además Tampoco estáis tan mal De la cabeza Como él Es como si te pones a decir Supera litro Para subir a golds No Porque no lo vas a hacer Sabes O sea A ver Todo el mundo tiene que saber Que Pables es el puto amo De la humildad ¿Eh? ¿Quién desordenó los números? Que broma Ya no sé No sé quién ha cogido esto Para mover todo La verdad Pero Vaya clown Bueno Bueno pues eso Que Que tenemos muy en cuenta Toda esta gente Y lógicamente Vosotros ya sabéis Que Pues en gods hay gente que sale Hay gente que entra Yo creo que esta semana Va a haber menos gente que sale Porque viene un banner Que todo el mundo esperaba Desde hace mucho Y yo creo que la gente Ahora no va a dejar el juego Pero Pero siempre hay alguien que sale Entonces La gente que os esforzáis Pues que sepáis Que os estamos echando un vistazo Sobre todo aquí para arriba A Prisa lo conocemos de hace mucho A Crawler A Aspi le hemos ofrecido Muchas veces subir Pero bueno Desde Crawler para arriba Yo son los que Pienso personalmente Que tienen potencial Si de verdad Ellos dan el paso De querer Trajardear Porque les apetece O sea en plan De quieren tomarse el juego en serio Son los que De momento Tienen potencial Para demostrarlo O sea Vale pues perfect Y nada más Nada más Aquí Vale poco más De más contento En memes Teníamos bastante huecos Y hay bastante gente Que va a salir No os asustéis Estos dos rojos aquí Pero bueno Los rojos son los que Va a hacer cambios Pero bueno Como veis en meme Había muchos huecos Mucha gente que no hacía El guildbox Y gente nueva Que los he metido Que no me han hecho El guildbox Tampoco Naderín y Arti Arti era harta Si Naderín era Sensus Si no me equivoco En el chat No me estáis haciendo El guildbox Y si es la primera semana Mal augurio De primeras Hacedmelo porfa Demostrad amigos En rojo al Zowast Que el Zowast Cambiaba al final El que ¿Cuál es el que no cambiaba de estos? No no Es los tres Vale vale Por eso quitamos Sí sí Esto lo tengo que actualizar Pero bueno Estos son los puntos Más o menos De la parte de arriba El Gartu Lo que pasa es que No estaba interesado En subir ni nada Y se harán cambios Al respecto Pero bueno Esta semana vais a ver Que hay mogollón de cambios Y que todos están orientados Para llenar meme Y que Porque hubo un día Que no se pilló la gema Y todo O sea que se va a llenar a meme A full Y lo mismo pasa con God Zero Vamos a God Zero Y Yato te dejo Cuéntame Aquí Solo dos apuntes Uno José está loco Y dos Dios Branca Branca que lleva dos días Sin conectarse Así que Bueno Esperamos a la semana que viene Pero feo Al tercer día Eso ya Nada José ya me comentó Que le gustaría subir a God Y aquí me está dando Su currículum Aquí me está dando Su currículum Así que Nada Cuidado Yo quiero avisar Porque he hablado de todo esto Pero quiero avisar A la gente de Gods Viene gente haciendo Muchos puntos Y con muchas ganas Aviso a la gente de Gods Y no solo Vienen con eso Vienen con ganas De hacer Guild Wars Y de no pasar Del culo de Peter Cuando Peter dice Ahí al O tal o cual ¿Sabes? Quiero decir Cuidado Nada más Yo se lo digo eso Gracias a los que vienen Peter está diciendo Viene gente con interés ¿Algo más por aquí? Vale Pues os voy a enseñar Los cambios Estos son los cambios De esta semana Son muchos Muchos cambios Esta es toda la gente Que de momento Va a salir de Meta Gods Y va a entrar De las otras gays Como veis Son mogollón Y el principal refuerzo Va a ser tanto para Meme Como para Gods 0 No todo el mundo De aquí Probablemente Me conteste en el momento Tire la playa En el momento Se ha aceptado Estoy seguro De que alguno se caerá Así que Bueno Meta Gods Lógicamente Es un erial Se va a quedar Con muy poca gente Y no se va a llegar A la gema Yo os diría Esto hay algunos Que están apuntados ahí Yo os diría Que los que estáis aquí Que no Que os quedáis aquí Y no os he contactado Como el guild Os lo podéis hacer igual Me da igual Si queréis entrar En otra guild Me da igual Si os queréis quedar fuera Pero habrá un sitio Para vosotros En el futuro Cuando yo vaya teniendo sitios Entonces contactadme Si seguís interesados Y todo eso Pero de momento Los que he cogido Van a ser estos La semana que viene Ya vamos viendo Pero alguno más se va a meter Estos son los que entran En Gods 0 Y estos son los que entran En Meme Mirad vuestros nombres Aunque ya lo sabéis Porque os hemos contactado A todos Y nada Los que entran en Demi Gods Que son Deadly Neolix y Zowas Que son los que Les pideremos un poquito más De trabajar Entre comillas Porque algunos de ellos Estaban preocupados Y decían Pero tengo que hacer Mucho más tal Es que sinceramente En Demi Con que hagáis Las recompensas todas No os vamos a decir nada ¿Vale? El mínimo son 6.000 Claro Claro Entonces eso lo hacéis ya Es que si os hemos contactado Es porque ya lo estáis haciendo ¿Sabes? No por otra cosa Entonces Nada Poco más que comentar Al respecto de las guilds La verdad No quería enrollarme mucho F al guiri deluxe Sigo diciéndolo Pero Sí, esto es F La verdad 6.000 puntos Pero prefiero que tengamos gente Que está aquí Y que sabemos quiénes son ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero bueno Me da más rabia Que lo sepas Sí, porque los otros guiri Serán como Va, me haces 2.000 puntos Llevaba un mes Un mes y pico Y sacaba las puntuaciones Al menos ¿Sabes? El pobre guiri, tío Escúchame Escríbele por el chat Del juego Y dile Guiri, ¿quieres ir a otra guild De las nuestras? Y lo metemos en meme No sé ni siquiera Voy a mirar a ver Si está Si está Le pregunto Pregúntale si estamos en casa Que me da penilla, tío Porque Joder Y nada Gente de Gods Meteos Meteos caña, eh Porque viene gente por detrás apretando Meteos caña Nada, poco más Vamos a echar un vistazo A las cosas rápidas Del Discord como siempre Y pasamos a la Gods League De momento yo me tengo que ir Estrictamente a las 2 hoy Así que tenemos 1 hora y cuarto Desde este punto Así que vamos a pasar un poco Por encima de todo Para que nada Se quede sin mirar Bueno El gachaticero de Haru De esta semana Ha tenido Ha tenido Algo Que ha llamado bastante la atención A la gente Que se llama Arcana Tactics ¿Vale? Es el primer juego Diría yo De los últimos tiempos Que ha puesto En el gachaticero En el que la gente Lo ha probado Y yo también Incluido Bueno Un poco más masivamente El dropper Los caballos Este juego es una suerte De TFT Con bastantes más combinaciones Que el TFT Y con mecánicas De Haru De Haru Recomendado Y luego ha puesto aquí Bueno Esto es lo que ha puesto Que ha estado aparte Recuerda TFT y tal Y hay además Unos códigos Que podéis poner Para sacar Un mogollón de cristales Son muchísimas multis ¿Vale? 10 multis gratis Así que podéis hacerlo Y luego Este de aquí No lo he leído De Haru Code Sheet Seiji no Uta Seiji no Uta Juego de cartas RPG Anime 3D Con temática paralíptica Bueno Pues si alguien lo prueba Y tal Y le gusta Pues que avise Y comente ¿Vale? Respecto A la waifu semanal La semana pasada Teníamos Lolis de gachas Para los gachadictos Ya se avisó Que posiblemente Se acabaría en la cárcel Con esto Y El resultado A ver las votaciones Como han sido JackTheRipper10 Es que no sé Ni qué canción Casi ninguna 11 Esta ha ganado La de Epic7 Ah no La Valenti La Valenti La de Fate Tiene menos Ya pero digo Que si no la has visto Digo No no he visto Fate Ah vale vale FDI OpenUp Bueno pues Ha ganado Angélica de Aquí la tenéis De Epic7 Yo a este juego Si que jugué Así que esta si la conozco Y Nada pues os cuenta Siendo sincero Si hubiese habido empate Habría puesto a Angélica Ganadora por encima Ya porque me parece Mejor juego el Epic Que el Gran Orden A día de hoy Ahí da su opinión Personal Grader He de decir que Gracias a Peter Por votar a Broña Que era mi favorita Sin tener en cuenta A Valenti O sea que es que Sus favoritas son todas Vamos a la review No hice mucho Un healer de Epic7 Me centraré más En la hora del juego Epic7 es un gacha Con una historia buena Es verdad Que está bastante guapa Con un montón de contenido Buenísimos personajes Animación y sistema de juego En general para mi es un 9-10 Para mi el segundo mejor gacha Que he jugado después del Gran Cross Y puede que a la par Con el Honkai Es muy buen juego La verdad Yo lo dropeé hace tiempo No le dediqué mucho Pero le dediqué igual 6 meses Que la verdad Que para mi en un gacha No es mucho 6 meses Pero Epic7 es un buen juego La verdad es que es un buen juego Pero para mi Pues está Es que ahora mismo Alguien tiene que poner el puño Sobre la mesa Para superar a Gran Cross Pero ahora mismo Gran Cross Es brutal como gacha Por mucho que nos quejemos de él Tiene muchas cosas Muy muy positivas Y nada Pues si alguien quiere probarlo Pues ahí está Y esta semana Viendo que nuestro streamer Tiene prisa Publico ya los Jusbandos De esta semana Esta semana toca Jusbandos protagonistas De Arems Pues vamos a ello No voy a conocer a ninguno Os aviso Si no está Kirito de Shao Indignado me a ello Futaro Uosegi De Goto Ubono Hanayome Ni puta idea Ni puta idea Tiene 7 votos Kazami Yuji De Grisae Ni puta idea tampoco Makoto Itou De Skull Days Skull Days Si me suena No lo he visto Pero me suena Nariyuki Yuiga Ni puta idea Raku Ichiyo De Nisekoi Por lo menos El Nisekoi me suena Pero ni puta idea tampoco Tatsuya Shinba O el Onisama De Ma Escúchame Me parece que esto Está muy feo puesto Porque aquí están todos Solo cara O tal Y este le pone Con todos los abdominales Los pectorales El geader Creo que tiene Totalmente Full rig es esto Así que nada Iba perdiendo Yo no sé a quién votar A quién voto tío Yo no voto a nadie Yato Dime a quién voto Porque no sé quién es ninguno Yo solo sé quién es el Makoto tío ¿Qué Makoto? Este Y ni siquiera vi la serie Pero este tiene cara pringado Mi favorito es Raku El geader dice que su favorito es Raku ¿Quién es? Yo voy a votar a este Ya que lo has puesto con todo esto Y tiene pocos votos No tiene pocos Si va ganando Que coño Empate con este va Iba a 5 Nada Yo voto a este Por el rig Este pic Vamos a ver Qué ha hecho el amador Porque no ha venido hoy por aquí Estará dormido Supongo Y nada Lo de los 100x Peter tiene el ore Y me lo he perdido ¿Por qué fue esto? Ah por lo de la semana pasada Que no sabía si era por algo nuevo Sí sí Lo de la semana pasada La madre que lo parió Tío Vaya fail Esta semana voy por series de zombies He intentado que no todos sean iguales Algunos así serán parecidos Pero con sus matices Empieza la semana de los zombies Infection Este mago haremos con uno de los 100x De frente a una epidemia zombie Que parece que es quedada por alguna clase de gusanos A ratos es bastante desagradable Pero aún así disfrutable Yo lo dejé por el capítulo 6 Sí que le moló Y no está mal Así que toca poner a día Ah sí Ah vale 60 y algo Vale vale 60 y algo me imagino Pues nada Aquí tenéis una de amador Recomendada por amador Sankarea Es una serie de trata del romance Entre nuestro protagonista y Rea Una chica a la que por circunstancias Se convierte en zombie Cosa que nuestro protagonista Pone bastante cacho Pero tío ¿Qué estás contando tío? Así que sin más No es la típica serie de zombies Pero así que hay un poco de variedad Es cortito en cuanto a manga Bueno pues ahí lo tenéis Como no he encontrado el manga que iba a poner Voy a hacer una recomendación de dos más Que también de zombies Así que aquí van I am a hero En este manga seguiremos a nuestro protagonista Un mangaka de 30 años Que su único deseo es comprar una casa Y vivir con su novia Todo va bien Hasta que se ve envuelto en un apocalipsis zombie Que invade no solo Japón Sino todo el mundo Este fue uno de los primeros mangas sobre zombies Que adquirieron repercusión Cuenta con una adaptación en live action Zelda abajo El anime de Sankarea está guapo Dicen por ahí Y Madre Lolis zombies No puede ser Gakou Gurashi Esto es payato Aquí vemos de la vida de unas amigas Que se quedan atrapadas en la escuela Durante un apocalipsis zombie Veremos la presión que sufren Al estar en esta situación Y como lo llevan siendo tan jóvenes En un mundo destruido Zelda abajo Mira, mira Tres likes Cuatro likes La verdad es que no conozco ninguna Así que yo esta vez A mi la portada Desde ahí a Mahiro Me mola Tiene un escopete A las manos Ya me gana Tremenda escopeta Es más alta que en la escopeta Cuidado Ahí me recuerda Al nerd De De la serie esta De zombies ultra famosa De high school of the death Al nerd Pero en poco más serio Lleva el pelito igual La escopeta Si no fuese por el bigotillo Ese Parecía Goichi Le voy a dar un like Por Goichi Like por Goichi La idea me imagino es brutal A la gente le mola Lo dicen por ahí Vale Pues ya está Furricidades de esta semana Dijo que Sí, sí, sí El anterior Era un pequeño recuento De 50 sombras peludas Bueno, o sea Era súper sexual Este que lo leímos Y era en plan A ver, no me jodas Solo viendo una cabra Y llamándose Furroel No había mucho A continuación unas últimas palabras Para aquella guild Que el insensible tiempo Dejó atrás O sea, esto es un homenaje No nos deja adivinar de qué Ya dijo ayer que se le iba a dedicar A Metagods Es un poema para Metagods Eras una vez un limbo Una tierra para todo aquel Que ahí quisiese permanecer Algunos hedonistas Alcanzando su ataraxia Otros tantos estoicos Indiferentes Aceptando su destino Del inframundo Esta es una referencia A los que iban ahí Pues de De tranquilidad Como si fuera Pues eso Un paraíso En el que no había que hacer nada O a los que se iban Se iban de De God Zero Y ya todos los funaba Para abajo Así esta tierra poseída Por una diosa fue Y como la brisa del viento Cambia su rumbo También lo hizo dicho lugar Dejando un legado Un legado sectario Y maravilloso Haciendo honoris causa Al título que ostentó De esta forma Tomó posesión de ella La muerte Ese soy yo Aunque parezca que es Kirito No, eso soy yo Que ella es el Shinigami De God Zero Claro, claro Cumpliendo el ciclo predestinado El Ragnarok Se hizo presente Y no hubo Dominus Cael Quien le salvase Que bonito Estoicismo Edonismo By far Por si alguien tenía dudas Una carita En medio Tenemos un nuevo formato De poema Con una imagen en medio Para ilustrarnos La tristeza Que sufre el furro Escribiendo este poema Las estrellas Ya, pero son cortitas Son frases cortas Las estrellas brillando En el cielo estaban Absorto las veía Cerca de alguna me encontraba Tomándola con delicadeza Tekken se suscribe Durante 62 meses Gracias Tekken Esta sí Jaja Buenas tardes Muchas gracias Tekken ¿Cómo estás? 62 meses In a row Eh... Puta va Los estrellas eran los five heads De su época Sigo el poema Dulzura del fondo del corazón Pareciese eterna Pareciese inalcanzable Pareciese perfecta Aún así En el infinito de la mar Y de entre toda la esencia Resplandeciente Tú me cegabas Tanto te cegaba Meta macho No sé Eh... Pensando despreocupado Y maravillado Y así como aquella estrella fugaz Llegaste y partiste Fuiste mi prometedor Y aún de tal manera Fuiste presa Por tus decisiones Sin embargo Me encuentro navegando En este paraíso infinito Con tu... Se le está yendo un poco eh Con tu ausencia Aún las sirenas cantan Sigue la brisa Refrescando mi frente El sol sigue brillando Así pues Las estrellas y lunas Me siguen observando De aquesta manera Las seguiré disfrutando Muy bonito La verdad Eh... Precioso poema para Metagots Nuestra guild Que desmantelamos Eh... Con todo el dolor De nuestro corazón Pero de momento Seven Daily Sins No nos da para Para tener cinco guilds Que ya eran muchas Cuatro guilds Ya nos parecían muchas Y cinco guilds Fueron posibles Durante muchos meses Así que yo desde aquí También le doy mi adiós A Metagots Y a pocos Que había allí Que no han podido Ser rescatados Aunque la mayoría De momento De momento Porque yo me ofrezco A rescatarles En un futuro próximo Pero la mayoría Si los hemos rescatado Estamos reponiendo Las cuerdas Que nos quedamos sin ellas Así que nada Muchas gracias Furro Por este precioso poema Dedicado a Metagots Eh... Siempre en nuestro corazón Nunca nos olvidaremos de ella Metagots no va a desaparecer Se va a quedar ahí Con Kate the Leader Y la usaremos en un futuro Si se tercia O sea que no No la voy a destruir Ni nada por el estilo ¿Vale? Vale, ya está A ver si hay algún dibujo Esta semana El Alvarito Sigue subiendo dibujos Guapardísimos Esas... No sé quién es Es Viper de Valorant ¿No? Es verdad Parece Viper No, es Viper Parece Viper de Valorant Es Viper de Valorant Sí, sí Guapísima, tío Lo que me llama la atención Es que nunca los colorea Tío, coloreate alguno Alvarito o algo A mí me molan así Está guay Está guay El mejor personaje de Granblue Fantasy Esta No sé ni quién es Esto tuya Tú tienes que saber quién es No sé pintar Dice Ella está de locos Alvarito Creo que empieza por N Tiene un mogollón de detalles Este, tío Que los pinte el Yato Ah, Narmaya Narmaya Y no la podéis usar para la gente Que solo quiera una guild Para login Sí, sí Es que para eso lo estábamos usando Pero es que se nos quedan sin huecos Las guilds de arriba Por lo tanto A toda la gente de esta La estamos llevando arriba Si de repente mañana tengo Treinta personas que me dicen Oye Queremos entrar en tu guild Solo para hacer login Pues los meto todos a meta otra vez ¿Sabes? Pero es que de momento Nos estamos quedando sin gente arriba Es que es el problema Y tenemos que llenarlas Vale, pues ya está No sé si me he dejado algo No me he dejado nada, ¿no? ¿Los qué? Los combatitos ahora Sí, sí, claro Ahora vamos con Goddick Pero de Godreview creo que está todo ya Sí, yo creo que sí Vale, pues nada Mucho ánimo a la gente de Goddick Para luchar contra Majin Zoku Creo que es un incentivo especial El hecho que luchemos contra alguien español Que nos conozcamos y tal Entonces me gustaría desde aquí Pedir que por favor Les partáis la putísima cabeza Si es posible, ¿vale? Estaría guapo Ya lo dije Si perdéis empieza a cortar cabezas Yo voy muy poco buena onda esta vez Porque estaba muy defensa Pero me he hecho unos equipos en ataquito Que os puede decir el Pables Que algo haré con ellos Así que nada Vamos a ver Y ha conseguido no penalizar mucho su defensa Así que Bastante Así que nada Pero bueno Yo solo soy una gota en el mar Aquí lo que importa es lo que hagamos todos Así que Espero mucho de vosotros Amigos de Goddx Hashtag humildad Hashtag valor Ahora que volvió El de Laporta Al Barça Hashtag valores Pues nada Aquí chapo el vídeo para Youtube ¿Vale? De Godz League Y nos vamos con Perdón Con The Godz Review Y nos vamos con